En el mundo real, la gente morirá. Logan. No quiero hablar sobre él. Logan. Just stop. Hola amigos de Bravísimo, yo soy Luis Carlos Rueda, el cine fanático del canal Caracol, y hoy me han invitado aquí para que hablemos de uno de los hombres más polifacéticos de la industria del entretenimiento, el australiano Hugh Jackman. Kayla, trae a estos niños de aquí. Logan. Find another way out. Realmente él nació en Australia, es de origen inglés, y fue en Australia donde él, de origen católico, hizo sus primeros años, su colegio primaria, su secundaria, y después, aunque quería estudiar periodismo, la verdad es que le pudo más la actuación. Chicas, se me ocurrió una idea. Se casó con una mujer que es mayor que él y tuvieron problemas para tener hijos propios, por eso decidieron adoptar primero un niño que se llama Oscar y después una niña. Un hombre de familia, un hombre entregado, no se le conocen escándalos, no se le conocen romances, así que por eso también la gente lo quiere mucho, y es uno de los personajes más respetados de la industria. No podemos creer que así un maravilloso pueda suceder a nosotros dos veces. Un día lo encontrarás de nuevo. Bueno, él llegó primero en televisión, haciendo una famosa serie en su país, lo que lo catapultó a Hollywood, y llegó de carambola al mundo de los segmentos, porque el actor, que es Dougray Scott, que iba a ser The Wolverine, no pudo porque se le cruzaban con las filmaciones de Misión Imposible 2, en la que fue villano. Así que la segunda opción era Hugh Jackman para el papel de Logan o The Wolverine, y terminó convirtiéndose en quizás su papel más importante. Afortunadamente no fue el único, y ha logrado quitarse las garras y poder hacer otros grandes papeles, porque él es muy polifacético, no solo canta, actúa, baila, hace de todo, así que por eso ha logrado brillar en otras producciones. Hablar del top 5 de un personaje que ha hecho tantas películas es bastante complicado, y es muy subjetivo, yo voy a dar las mías, a ver si ustedes están de acuerdo. En el quinto lugar habría que poner al gran showman, la película más reciente que él hizo, en la que se define él como artista, porque tiene que cantar, tiene que bailar, y prácticamente que resume un poco lo que es toda su carrera cinematográfica. Ana, yo. En el número 4, una película, un drama que hizo con el director canadiense Delis Villeneuve, que se llama Prisioneros, al lado de Jack Gyllenhaal, un drama profundo, doloroso, en la que expone él toda su capacidad dramática. En la número 3 y 2 hay que poner sus películas The Wolverine, pero especialmente en la 2, Logan, la última, que tuvo un papel realmente dramático, y en la que para él significaba su despedida, el personaje que lo acompañó durante más de 14 años. Sin duda, esta película, James Mangold, marcó la despedida digna que merecía el personaje de Wolverine, en este caso, ya como Logan. Y la número 1, el top 1, para mí, de lo mejor que ha hecho Hugh Jackman, es su papel en el musical Los Miserables, en la que él hacía The Jamba Jam, por la que estuvo, además, nominada al premio Oscar, y que le valió un globo de oro. Así que, la mejor actuación para mí, de Hugh Jackman, fue en Los Miserables. Sé quién eres, eres Jamba Jam. Siendo un personaje tan querido y tan reconocido por la industria del entretenimiento, pues, tendría que tener su estrella en el paseo de la fama, y así lo consiguió ya. Ha sido presentador de los premios Oscar en el año 2009, y además de eso, también ha sido presentador de los premios Tony, y eso le ha valido un premio Emmy. Así que, eso resume también la polifacética carrera de Hugh Jackman, este australiano que está a punto de cumplir 50 años. Ahora, el 13 de octubre, va a celebrar su medio siglo de vida. Hombre mágico. Bueno, de hace un tiempo, él le reveló al mundo, y no lo ha ocultado, que padece un problema en la piel, una especie de cáncer de piel, y tiene que cuidarse mucho. Ya ha sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas. De hecho, le ha tocado hacer promoción de las películas en la última. Tenía unas vendas en su nariz, que le ocultaban un poco las intervenciones quirúrgicas. Él dice que lo tiene controlado, pero como en estos casos, siempre tiene que estar muy protegido y cuidándose mucho. Esta campaña es sobre el futuro, no rumores, no deslizas, y me preocupo la sanidad de este proceso, si lo haces o no. Pues, lo último que sabemos del actor Hugh Jackman, además de sus campañas de su café propio, ya en el campo actoral, es que lo vamos a ver a final de este año, en una película que se llama The Front Runner, que es dirigida por Jason Rayman, así que vamos a ver un nuevo papel de Hugh Jackman. Si ustedes me quieren seguir, pueden hacerlo en arroba soycinefanático y arroba Luis Carlos Rueda, y como siempre les digo, amigos de Bravísimo, nos vemos en el cine.